Convénceme que la semana contigo tiene dos domingos Y que la noche es joven, aunque sea madrugada Convénzame que no hace falta salir corriendo a la oficina Hoy a las tantas quiero dormirme, convénzame que no hay rutina Dime que la luna es roja, que sus mejillas son de queso Y que venden arcoiris importados Y eso es cierto, que el cielo se quedó sin agua Y que el agua se mudó al desierto Dime mi vida, que todo esto termina en un final de cuentos Convénceme de ser feliz, convénceme Convénceme de no morir, convénceme Que no es igual felicidad y plenitud Que un rato entre los dos, que una vida sin tu amor Meses de cinco semanas, años con cuatro febreros Hacer agostos en tu piel, un sábado de enero Que el cielo, que el cielo se quedó despierto Y que la rosa se vistió de perlas Dime mi vida, que todo esto termina en un final de cuentos Convénceme de ser feliz, convénceme Convénceme de no morir, convénceme Que no es igual felicidad y plenitud Que un rato entre los dos, que una vida sin tu amor Estar sin ti, atado con cadenas Viviría amando en esclavitud Convénceme de no morir, convénceme Convénceme de ser feliz, convénceme Convénceme de no morir, convénceme Que no es igual felicidad y plenitud Que un rato entre los dos, que una vida sin tu amor Condénceme que el cielo existe Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a arrepentir cuando esté con otro Esta pronta, se cansó de tus mentiras Ser juguete de tu vida, otra de tu colección No me llames, para que me mandas flores Quieres que yo te perdone, si no tienes corazón Mentiroso, se acabó Se acabó, tu mentira se acabó Se acabó, y te digo basta, basta, basta Mentiroso, corazón mentiroso No tienes perdón, estás muy loco Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a arrepentir cuando esté con otro Ya no vuelvas, te digo corro yo peligro Corazón, no tienes frío Corazón, no tienes frío Es un ladro de amor Se acabó, tu mentira se acabó Se acabó, y te digo basta, basta, basta Mentiroso, corazón mentiroso No tienes perdón, estás muy loco Mentiroso, corazón mentiroso Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a arrepentir cuando esté con otro Mentiroso, corazón mentiroso Mentiroso No tienes perdón, estás muy loco Mentiroso, corazón mentiroso Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a arrepentir cuando esté con otro Mentiroso, corazón mentiroso Mentiroso, corazón mentiroso Palma de todos, arriba, arriba, arriba. Escúchame, tenemos que contar que a mi situación no la puedo tomar y con tu opinión hoy quiero contar cuando estoy de solas me pongo a llorar. Cuando comenzó en una reunión ahí la conocí y me deslumbró y ya nunca más la pude dejar esta situación no da para más. Hoy no me dirá, estoy viviendo en mis dos casas, mis dos mujeres. Estoy con una, extraño a la otra, vivo corriendo sobre su alzado. Querido amigo, dame un consejo, las dos me brindan todo su afecto. No quiero herirla, dejo perderla, pero mi vida es un infierno. Muchísimas gracias, que suene la palma, que suene la palma, que suene la palma, que siga la alegría del carnaval. Gracias, muchísimas gracias a todos. Les pedimos a los palmeras con un aplauso. Nos escucha, a ver. ¿Qué quiere Jujuy? ¿Qué quiere el país? ¿Quiere bailar? ¿Quiere saltar? ¿Quiere cantar? ¿Quiere saltar? ¿Quiere saltar? No hace falta que ni digan que se raza, porque tienes que bailar más sabanera. Sangre y lucha es el color de mi bandera, y a los negros ya no se ponen en el alma. Que se tenga un sentimiento, que se lleva de verdad, y que late al compás del corazón. Y ganar yo el infierno por ser negros y nada más, o ni le llevando negro el corazón. Sabanero, sabanero, la culpa es de este pueblo sabanero. Sabanero, sabanero, que todo el mundo grite el alenero. Aérea, yo soy sabanero, Aérea, sabanero, sabanero. Aérea, yo soy sabanero, Aérea, sabanero, sabanero. Arriba, arriba, arriba. Saltamos todos, saltamos. Arriba todos otra vez. Volve, 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 volve. ¡Ae, ae, 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 a todos, arriba, gracias, muchas gracias, a todos, chau, chau. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida, por más que se busque, por más que se esconda, tú duermes conmigo, tú gritas las noches, te quedas callado, sin ningún reproche, por eso te quiero, por eso te adoro, eres en mi vida, todo mi tesoro, a veces regreso, borracha de angustias, te lleno de besos y caricias, angustias, pero estás dormido, no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto, tú no estás conmigo, solo está mi alma. A veces te miro, callado y ausente, y sufro en silencio, como tanta gente, quisiera gritarte, que vuelvas conmigo, que aun si no estoy viva, solo es para amarte, pero todo pasa, y los sufrimientos, como las palabras, se las lleva el viento, por eso regreso, borracha de angustias, lleno de besos y caricias, mustias, pero estás dormido, no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, mas luego despierto, tú no estás conmigo, solo está mi almohada. ¡Suscríbete al canal! No vas a cambiar si te me mientes, me vas a dejar, y aunque te cueste, no vas a jugártela por mí, y aunque tanto te pedí, seguiré siendo la otra, jamás. Jamás, 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 jamás vas a decirle, jamás, jamás, jamás vas a contarle, que estás viviendo otra vida, no eres el hombre decente, que solo lo hace con ella, jamás, 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 jamás vas a contarle, que compartimos tu cuerpo, y aunque nunca se lo digas, esa mujer se da cuenta, se da cuenta. No vas a cambiar, aunque me quieres, me vas a olvidar, y aunque lo niegues, jamás, 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 jamás vas a contarle, que estás viviendo otra vida, jamás, 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 jamás vas a contarle, que compartimos tu cuerpo, y aunque nunca se lo digas, esa mujer se da cuenta, se da cuenta. Y van a venir a qué, a qué, a mover, ese bombón, palmas arriba, dice. ¡Vamos a mover los brazos, todos los brazos, mirando a ver! Música Y así es porque sabe y ríe que se fue un bombón asesino Que se sabe un bombón bien latino Que es un bombón suculento En este bombón cantamiento Sabe del bombón y lo mueve Que te da el bombón cuando quiera Que es un bombón insaciable Que es un bombón más picable Y como el bombón Y las manos ven arriba, arriba, así Todas arriba Y a mover, a mover Ese bombón Bien fuerte las manos, bien fuerte A la gente de Buenos Aires Éstase aquí Todas las noches vuelven a cinturín La ipa colmoza mollera Por ti La neneo la levanta Todita Es japoní La baila mora, se menea No excita Ya cuando se le va parando Dolí La baila sigue porque sabe Que es un bombón asesino Que se sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento En ese bombón cantamiento Sabe del bombón y lo mueve Que te da el bombón cuando quiera Que parece un bombón insaciable De puro bombón más picable De como el bombón Y así de esta manera ¡Saludamos! ¿Cómo fue? No recuerdo muy bien cómo fue Solo sé que no pude escoger Ya tenía marcado el camino Me lancé al vacío Y quitaste la red Pero el golpe me hizo entender Que tus sueños no eran los míos ¿Qué más da? Si mis lágrimas no te afectaron Si las reglas del juego cambiaron Nunca tuve una oportunidad Pero pude seguir Y aguantar la tristeza de verte partir Intentando olvidar lo que un día sentí Me cansé de llorar Pero pude enterrar el pasado Y tuve el valor de seguir Si tus labios que un día me hicieron sufrir Si tus ojos mentían Tal vez no lo vi Una vez me dolió tu traición Pero ahora no tanto Ya no te preocupes Por mí Por mí Al final Como todo el que quiere volar Solo pude dejarte escapar Sin saber en verdad los motivos ¿Qué más da? Si mis lágrimas no te afectaron Si las reglas del juego cambiaron Nunca tuve una oportunidad Pero pude seguir Y aguantar la tristeza de verte partir Intentando olvidar lo que un día sentí Me cansé de llorar Pero pude enterrar el pasado Y tuve el valor de seguir Si tus labios que un día me hicieron sufrir Si tus ojos mentían Tal vez no lo vi Una vez me dolió tu traición Pero ahora no tanto Pero ahora no tanto Ya no te preocupes Por mí Por mí ¿Y cómo fue? Sin vergüenza, es tan solo lo que eres ¿No ves que no siento nada? ¿Por qué no te vas de aquí? ¿Qué te piensas? ¿Que me quedaré llorando? Hace mucho que he aprendido a poder estar sin ti Cara dura, ¿qué te crees importante? Eres el más macho para el mundo, pero el más cobarde aquí Se te vieron, como lloras de rodillas Pidiendo que te perdone, que sin mí vas a morir Infeliz, tú no sabes otra cosa que dar lástima y mentir Esa fama de adorante que te hiciste por ahí Se determinó que un día que otro hombre conocí Infeliz, ya cualquiera te señala cuando dicen Ay, no hay fin Es tiempo que te des cuenta, pero la vida es así De mí mucho te reíste Y hoy me río yo de ti Hoy recuerdo cuántas noches he pasado Esperando que vinieras y hasta rezando por ti Aún sabiendo que al llegar solo gritabas Comparándome con locas que pagabas por ahí Cara dura, ¿qué te crees importante? Eres el más macho para el mundo, pero el más cobarde aquí Se te vieron, como lloras de rodillas Pidiendo que te perdone, que sin mí vas a morir Infeliz, tú no sabes otra cosa que dar lástima y mentir Esa fama de adorante que te hiciste por ahí Se determinó que un día que otro hombre conocí Infeliz, ya cualquiera te señala cuando dicen Ay, no hay fin Es tiempo que te des cuenta, pero la vida es así De mí mucho te reíste Y hoy me río yo de ti Hoy me río yo de ti ¿Cómo hago compañero pa' decirle que no he podido olvidarla? Todos ¿Qué formas que le intente sus recuerdos siempre habitan en mí? Que no puedo pasar siquiera un día y ver la ciencia desde luego Que siento enloquecer en verdad alegre sonreír y no estoy Con mi corazón arriba, pero yo sé que me empiezo a morgarme porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida me acaba el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por mí en mi vida y que la voz en suerte es un absurdo Porque, porque, porque Olvídala No es fácil para mí, por eso quiero hablarle Ya necesito rogarle, ya necesito rogarle que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo y por dejar tu sueño me cause mi herida Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti, ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti, te busco otra ilusión Es que no quiero hacerlo y por eso quiero hablarle Es que no dejando recobiertos, si yo le enseñé a amar Su primer amor, no sale de mi pensamiento Aun ella vive aquí, te enteró del corazón Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti, ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti, te busco otra ilusión Ves y mucha ilusión Vamos a acompañante los brazos Arriba todos los brazos, bien arriba, a ver, todos Sabrosura, dice ahora, todos Sabrosura, sabrosura, sabrosura Hermano, es tu deber luchar para olvidar así a quien no le quiere A quien gracias a Dios ya te olvidó y encontró amor en tu casa No sé si por venganza o por rencor o porque tú no le convienes O tal vez fue que nunca perdonó que tú le hirieras el cariño Mirá que jugaste a los amores cuando lo eras con su mirada Yo sé que le falté debo pagarle pero que me perdone Mucha gana me llorara amargas noches cuando injustamente la cambiaba Yo estoy arrepentido y quiero que yo olvide que tú me robarás ¡Vamos todos bien arriba! ¡Olvídala! Yo no lo quiero hacer, lucharé por tenerla, ella sí nos estrella, ella es todo en mi vida La quiero, no te digo mentiras y aunque se pase el tiempo, por ella no hay nadie más ¡Olvídala mejor olvidarás! ¡Olvídala mejor olvidarás! ¡Olvídala mejor olvidarás! Me busco otra ilusión Siempre te vi como un amigo nada más ¡Olvídala mejor olvidarás! A quien llamar, con quien salir y conversar No sospeche que dentro de tu corazón iba creciendo sin querer un gran amor Perdóname, si te hice mal, no imaginé la verdad Perdóname, por ese amor que nunca fue de los dos Nunca pensé, que aquel muchacho de cristal Nunca pensé, que aquel muchacho de cristal Si te haría con la intensidad de un gran amor Perdóname, si te hice mal, no imaginé la verdad Perdóname, por ese amor que nunca fue de los dos Perdóname, por ese amor que nunca fue de los dos Perdóname, por ese amor que nunca fue de los dos Perdóname, por ese amor que nunca fue de los dos Perdóname, por ese amor que nunca fue de los dos Las chicas están como locas. No, pero no es él, ¿eh? Chicas, no vino al final, ¿no lo he avisado? Es otro. No vino él al final. Bueno, ¿lo llamamos? ¿Lo llamamos? ¿Lo quiere llamar usted o lo llamamos nosotros? No, llámenlo a ustedes. Chicas, arranca la banda, arranca la banda y nosotros lo hacemos así, bien arriba. Dale, 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 vamos. ¡Homenaje a Rodrigo! ¡Así arriba a todo el mundo! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡El polaco! ¡Karina, Karina, el polaco! ¡Seguiendo homenaje a Rodrigo! ¡El ojo en palmas, un aburrido! ¡Eso! ¡Sí! ¡Arriba, pasión! ¡Esto es un edice! Perdón por tratarte, como te he tratado. Perdón por dejarte, como te he dejado. He sido un idiota, pero me arrepiento. Quisiera como antes soy, y si era como antes soy, dormirme en tu pecho, pero no me miras, ni tampoco me escuchas. No quiero perderte, te pido disculpas, pero tú me dices, que he llegado tarde, que a mi corazón, tú, lo has dejado en la calle. ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¡Ya! Los fanáticos de Karina, mi amor, que la amo con toda mi alma. Gracias por hacerme tan feliz, a pesar de todas las cosas que te he hecho pasar. ¡Ya! ¡Ya, mi amor! Gracias, mi amor, las palmas arriba. ¡Me ayudan ustedes si hice así, vamos! Perdón por tratarte, como te he tratado. Perdón por dejarte, como yo te he dejado. He sido un idiota, pero me arrepiento, quisiera como antes soy, dormirme en tu pecho. Figúrate tú, que eso me pasa, como te vas por las noches, no te llame ni para decirte quiero. Y cada vez que suena el timbre del teléfono, sea la voz de un hombre y tú así sufriendo y hoy vienes a hablar. Para remediar lo que tú destruiste, hoy ya no te dio ese tiempo que perdiste. Vete pronto porque ya no hay más que hablar. Aunque sea miénteme, dime que te quieres y me extrañas, dime que lo pensarás mejor, no ves que me estás rompiendo el alma. Para qué voy a mentir, si contigo siempre fui sincera, solo te respeto por favor, me tengo que ir, alguien me espera. ¡Las palmas arriba! Muchas gracias, pasión. El recuerdo para el miedo, para el miedo, para el rodillo, que lo amamos. Y lo tenemos siempre, no un día como hoy, sino todos los días. Gracias por toda la banda acá. A los Serantoni, muchísimas gracias. Y esa es el fruto de este amor. Que hace que día a día sigamos juntos. ¡Los aplausos para todos ustedes! ¡Bien fuerte la clauza! ¡Banja de la truna! Para Karina, el polaco, el polaco, Karina. Y el fruto del amor, como lo decía, homenaje a Rodrigo. ¡Los aplausos bien, pero bien fuerte! ¡Qué lindo! Si entraba y cantaba, ya era el broche de oro. Igual canta, ¿no? ¡Mira cómo nos ven! ¡Garina, Karina! ¡Ay, es que hay mucha gente mirándolos! ¡Está timida, está timida! Olvidate, muchas. Bueno, gracias, Pola. Gracias por regalarme esto al público de Pasión. Queríamos estar porque sabemos que sos fanático de Rodrigo. Y bueno, obviamente era importante que estuviéramos también acá. O sea, mucho más importante junto a Karina, pero queríamos que estés también vos acá con nosotros. Bueno, muchas gracias por invitarme acá, Karina, y a toda la banda, por la buena onda, y a la chica, a la gente presente de la tribuna, por la buena onda de siempre. Bueno, gracias, Karina, y gracias, Pola. Y ese bote hermoso. Gracias a ustedes. Hasta la próxima, si Dios quiere. Gracias a todos. Gracias, chicos. Que se repita esto, que se repita que estuvo bueno. ¡Ay, qué lindo! Son los pimpinelas de la movida tropical. ¡Ay, por Dios! ¡Qué bien! Me hace la cara del polaco. ¡Dios mío! ¡Me muero! ¡Qué linda! ¡Estuvo bárbaro! No sé si decir Daddy Yankee o Rama. Gracias. Se fue, se fue. Se fue, marchó, esta mañana y me dejó solo una carta. Adiós, amor, y las razones de por qué me abandonaba. Se fue, marchó, y en esta carta ya decía esas palabras. Que no me diste cada beso que quería, que no me diste las caricias que pedía No escuchaste mi corazón cuando lloraba, nunca estuviste cuando te necesitaba Nunca dijiste todo lo que tú me amabas, solo reproches siempre fueron tus palabras No disfrutaste conmigo bellos momentos, nunca sentiste que el amor se terminaba Gracias Gacho por compartir este sueño conmigo, dormila Adiós, amor, estas palabras las escribí con el alma, me voy, perdón Pero entiéndeme que ya no soportaba la soledad Durmió conmigo noche a noche y tú no estabas Que no le di todo ese tiempo que quería, que no le di cada caricia que pedía Que no escuché su corazón cuando lloraba, que nunca estuve cuando me necesitaba Que no le dije todo el tiempo que la amaba, solo reproches siempre fueron mis palabras Que no disfruté con ese bello momento, que no sentí que un gran amor se terminaba Se fue, marchó esta mañana y me dejó solo una carta Que no me diste cada beso que quería, que no me diste las caricias que pedía Que no escuché su corazón cuando lloraba, que no escuché su corazón cuando lloraba, adiós, amor Que no le di todo ese tiempo que quería, que no le di cada caricia que pedía Que no escuché su corazón cuando lloraba, adiós, amor Que no me diste cada beso que quería, que no me diste las caricias que pedía Que no escuché su corazón cuando lloraba, adiós, amor Que no le di todo ese tiempo que quería, que no le di cada caricia que pedía Que no escuché su corazón cuando lloraba, adiós, amor Que no me diste cada beso que quería, que no me diste las caricias que pedía Que no escuché su corazón cuando lloraba, adiós, amor